Hey hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video mas para el canal Estamos en Minecraft y bueno antes de empezar con el video de hoy quiero daros una noticia Y es que voy a abrirme un canal secundario que lo tenéis aquí en la pantalla principal de mi canal Y bueno este canal lo usaba antes para videojuegos como la variedad, etc Pero a partir de ahora lo voy a usar para otro tipo de contenido Llevo ya días y cosillas intentando deciroslo pero prefiero hacerlo a través de un video Entonces estén muy atentos en este canal porque pronto le cambiaré el nombre, la foto de perfil y el banner Para dar el nuevo contenido y subir nuevos videos a este canal La verdad es que no va a ser un canal el cual suba video todos los días Sino va a haber un horario o eso espero y subiré videos de vez en cuando Entonces chicos dejaré el enlace en la descripción y si no lo dejo ya sabéis donde tenéis que ir Os vais a mi canal normal, el canal de videojuegos Aquí tendréis el canal secundario y bueno pues aquí pues colgaré video, etc Así que chicos, dentro video Y bueno nos encontramos en la primera partita así que vengamos a comenzar Me he cogido el kit de la manzana porque yo creo que ya era hora de pedirnos el kit este Así que bueno vamos por aquí perfecto, ¿dónde está el aldeano? Bueno, vale está por aquí afuera, la verdad es que ni lo sabía así que bueno vamos a coger este iron Llevo sin jugar este mapa muchísimo tiempo así que si veis que no me organizo bien y todas esas cositas Perdonadme pero ya sabéis eso que llevo muchísimo sin jugar estos mapitas así que perdonadme Así que bueno vamos por aquí, vamos a comenzar, vamos a tapar nuestro huevo La verdad es que no voy a fundir muchos bloques porque si te lo quieren destruir te lo van a destruir Así que no voy a gastar muchos bloques porque nos vamos a tirar mucho rato e intentando conseguir algo que no lo vamos a lograr Así que bueno vamos por aquí perfecto, necesitamos bloques por ejemplo, necesitamos comida, necesitamos una espada decente Así que bueno vamos a ver si la espada decente pues no la podemos comprar con iron Que de verdad ya no sé ni comentar los videos de Eggworks Vale vamos por aquí, solo necesito 16, perfecto Así que vamos a comprar comida, vale tengo solo 7 chuletones de verdad que es que rancio eh, que rancio últimamente lo de aquí Vale venga perfecto, ¿cuánto vamos por aquí? 10, vale 11, me faltan 5 nada más así que perfecto Vamos a comprar unos pocos chuletones más, yo creo que con 10 tenemos suficiente Vale vamos a comprar más bloques, solo me falta el pico, vale Que son 3 de oro si no me equivoco así que lo vamos a comprar en un momentito Vale estos son 3 de oro porque estos son 10 y 10 no me va a fundir ahora Y solo me hace falta 6 de oro ahora mismo para conseguir la espada de diamante iba a decir de iron Tío de verdad perdonadme pero es que estoy super empanado últimamente eh Así que bueno venga vamos por aquí perfecto, 14, venga vamos a esperarnos De verdad hacía muchísimo tiempo que no lo traía al canal y me lo estaréis pidiendo Así que hoy este vídeo va por vosotros, así que venga perfecto vamos por aquí, vamos a coger todas estas cositas Espero que no me venga nadie porque como me venga alguien, vamos lo voy a flipar en colores Vale no me viene nadie, mejor, vale tenemos la espada, tenemos el pico, tenemos bloques Yo quizás compraría un poquitín más de comida, vale yo creo que con 12 tengo suficiente y bloques Vale venga perfecto, me voy para esta isla no, bueno para este medio mejor dicho Así que venga vamos a construir, bueno ya han roto huevos por lo que veo así que perfecto Uno menos en la partida Vale venga perfecto Vale El light blue tampoco tiene huevos Vale perfecto vamos a construir rápido, bueno rápido Lento pero bien, las cosas como son Vale aquí tengo el equipo naranja así que venga vamos a construir para su isla Vale espero que no me vea ni nada Porque como me vea la verdad es que estoy bastante muerto Vale por si acaso lo que voy a hacer es comerme Vale me ha visto Me ha visto y también le han destruido el huevo por lo que veo Vale compañero te han visto Te han visto Y a mi también me han visto Perfecto uno muerto O sea si no fuera hasta yo aquí no me fuera, no lo fuera matado así que venga perfecto vamos por aquí Vale este me quiere hacer el lío no Si puede ser que si que me lo quiera hacer pero no lo va a conseguir Se ha vuelto para su isla no Vale aquí tenemos a este, a este men Venga perfecto pero vamos a ver What the fuck Que yo iba con una manzana de oro que me estás contando tío Vale no se de donde se saca este las cosas Pero vamos que ya te digo yo que este no tenía O sea que tenía la misma armadura Y yo creo que es que no llevaría ni manzana de oro Y ahora claro viene a por mi obviamente Vale pues nada vamos a comprarnos la armadura Vale venga perfecto Armadura una espada decente Vale venga vamos a comernos esto Venga ven ven crack Si quieres ven Pero ven con alegría Que eres tu Muy capullo Por decirlo así de alguna manera Es que tío de verdad Me toca la moral que la gente así Venga compañero Vale venga hasta luego Crack Ahora vuelves a venir Incluso me voy a ir a por tu isla ¿Sabes? Vale venga vamos por aquí Perfecto No me voy a ir a por su isla Porque quiero equiparme de nuevo Es que tío de verdad Me ha tocado la moral Me ha tocado la moral esta persona Vale 10 Necesito bloques Vale venga perfecto Me ha tocado la moral en serio Porque es que What the fuck Que me ha metido 3 espadas Y me ha matado Vale 16 Venga me voy a comprar la espada buena Vale espada buena Que está por aquí Y vale me ha comprado un pico roñoso La verdad Me ha comprado un pico roñoso Porque la verdad No tengo ahora mismo Bastantes cositas Así que venga Yo creo que con esto ya Incluso puedo Así que bueno Voy para su isla A ver si puedo matarlo o algo Y le destruyo el huevo Vale venga perfecto Vamos por aquí Vale No sé si me habrá visto Ah no el Loran no es Joder tío Ya que había llegado yo Con toda mi ilusión del mundo Y el Loran no es Vale perfecto Pues nada Vamos a ir para su isla A ver si puedo destruir el huevo Sin que se dé cuenta Yo creo que sí Que se lo puedo destruir Sin que se dé cuenta Ah no Ostras Si no está Pero vamos a ver Quien lo ha matado Y yo aquí todo Fuscado Viniendo a por esta persona Para nada De verdad me lo está diciendo Que he venido para nada Pues nada Nos vamos para la siguiente isla No sé en qué momento Lo han matado Pero bueno no pasa nada Mejor uno menos Vale La otra Vale quedamos Quien quedamos Yo Es que Claro quedo yo El green Pero a mi me han roto A mi no me han roto el huevo No Ah no no lo han conseguido Vale Queda el pink y el green What the fuck Tío No estoy haciendo ni el huevo Y es que al final Yo creo que Me veo hasta ganando la partida Vale Venga vamos por aquí Perfecto Vamos allá por el pink Ahora mismo Vale venga Vamos a comernos una manzanita de oro Que no nos vendría nada mal Y yo creo que Nos vamos para su isla Claro Vámonos para su isla Yo creo que ahora Es lo que nos interesa Destruir aquí Al único que tiene huevo Conmigo Vale venga Perfecto Vamos a intentar llegar a su isla Sin que me maten Y ya está Ya lo demás Me da igual Es que no sé Tampoco si Vale si está en su isla Pero está Vamos está Más muerto que muerto Bueno Mejor no hablemos Mejor no vamos a hablar Porque es que No está tan muerto Como yo pensaba Vale Venga compañero Si si Venga A ver Venga Hasta luego Vale perfecto Me ha reventado En verdad A ver si se pone En posición mala Porque si se pone En posición mala Pues le puedo atacar Vale Vale Venga Perfecto Perfecto Venga perfecto Venga muerto Crack Venga O sea El huevo menos Perfecto Yo creo que eso ha sido Una buena jugada Venga ahora reaparece Crack Venga reaparece What the fuck What the fuck Como pega así Pero que me estás contando Madre mía Este Si no llevaba hacks Poco le faltaba Pero madre mía De donde sale así la gente De verdad os lo prometo Que es que yo me quedo flipando Bueno solo queda el green Y el green estará campeando Diamantes seguro Así que bueno Lo que vamos a hacer Es comprarnos manzana Necesitamos también Bloques Y yo creo que ya con esto Es suficiente ¿No? Madre mía La reventada Que me ha picado el pavo O la pava No sé lo que era La verdad Venga vamos a subir Vale Mirad por donde me vine Vale Es que no sé Como hacer esto No sé como hacer esto Venga Ven Compañero O sea Yo sé que estás esperando Que yo vaya Pero si estás esperando Que yo vaya La llave es clara Porque Todos sabemos Que vas a tener algo Mira en serio De verdad Bueno pues nada Mejor mira A lo que te dé la gana Yo me voy a chetar De mientras Me voy a comprar Más manzanas de oro Que no me viene nunca Nada mal Porque eso está campeando Pero vamos Campeando pero bien campeado Tío Madre mía Que asco de gente De verdad Porque no tiene huevo Que Que hago Es que voy a perder yo la partida What the fuck Si me sale de aquí Del minecraft Voy a perder yo la partida Porque este personaje Está campeando Ah mira Pues mira Por lo menos va a subir Joder Pero porque se me sale Del minecraft De verdad Vale Va a venir Va a venir Perfecto Mira le ha hecho dos huevos Las cosas como son Le ha hecho dos huevos Vale Pues nada Vamos a dejar que venga El quiere venir Vale Lo vamos a dejar que venga Porque yo pensaba ir De todos modos Vale Muy bien compañero Ahora solo te queda subir Vale Vale Venga Perfecto compañero Ven Solo dime que viene Es que ahora mismo no se ni Donde está Ah vale Te acabo de ver Venga ven Pero no te vayas Tío Venga ven Es que como subo Salgo yo de aquí Ah vale Que se puede subir Bueno vamos a subir Compañero Vale 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 te acabo de ver Compañero Vale Joder tío Pero ven para acá Vale Venga hasta luego Vale Venga compañero Compañero Que te vas por el vacío Venga perfecto Así que chicos GG Primera partida ganado La verdad es que no me esperaba ganarla Y nos vemos ahora en el lobby Y bueno chicos de verdad Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo La verdad es que no me esperaba ganar una partida Y menos en Cubecraft Porque ya sabéis que yo en Cubecraft No suelo ganar ninguna partida Y de verdad que es que Bueno solo me he cargado a dos personas Pero bueno yo creo que ha sido bastante Así que chicos Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que les deis like Comenta en el favorito Y nos vemos en los siguientes vídeos Chau 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 ¡Gracias!